Gracias a nuestro control, buenas noches, muy amable señor, si señor gracias, ya mejorcito Un saludo brillantesco para toda la gente linda, buenas noches, buenas noches para todo el mundo en la ciudad de Cali, en la ciudad de Medellín, en Bogotá Un saludo ya a toda la gente en Bogotá, un abrazo, un saludo para todo el mundo a través de www.radiocronos.com.co La ventaja de la tecnología es que hoy se puede hacer el programa de radio desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Si no, solamente en Bogotá, puede uno estar en Cali, en Medellín, Manizales, en cualquier rincón del mundo Y vamos para cualquier rincón del mundo Entonces alguien dice, ah Omar no está en Bogotá, más o menos Un saludo para toda la gente, buenas noches, bienvenidos, un abrazo así re gigantesco Y entremos al fin de semana y bueno, otro fin de semana largo, así larguísimo Hablábamos que día, el martes, sobre la vida después de la muerte Que hay mucho tema de eso, que viene la otra semana Pero hay algo bien interesante que habíamos prometido ¿Qué tan ganador es uno? ¿Qué tan fuerte es uno? ¿Y qué tanto poder tiene adentro? Y uno comienza a evaluar una cantidad de cosas y de personas Amigo mío, infortunadamente Sale lo mejor o lo peor que hay dentro de cada uno Cuando llegamos a lo que consideramos nuestro límite Cuando la vida le coloca a uno pruebas Donde tiene que sacar esa otra reserva de poder Ahí es donde uno sabe de qué está hecho Comentábamos el martes Algo que ya hemos hablado muchas veces en la radio Que todo el mundo es un ganador Que todo el mundo posee un espíritu De combate De fuerza De energía Supremamente Poderoso e increíble Un super hombre O una super mujer Pero que infortunadamente La mente El pensamiento Limita Al ser humano Y los dogmas Ante todos los dogmas Una cantidad de creencias impresionantes Entremos un poquito al mundo de la genética Y de la anatomía humana Volvemos a contar la historia Una mujer ovula Durante dos horas al mes No tiene más Un hombre cuando se eyacula Tiene Dos mil quinientos Tres mil Mil millones De espermatozoides Eso es lo que produce En una eyaculación Y empieza una batalla De setenta y dos horas Supremamente Violenta Donde los espermatozoides Tienen que luchar Contra Toda la adversidad Contra todos los obstáculos Contra todas las barreras Naturales Y solo logra Llegar al óvulo El más fuerte Cuanta energía Y cuánto poder Mágico Genera la naturaleza Sobre un espermatozoide Para que sienta El impulso Tan violento De luchar Contra todo lo que encuentra Y lograr fecundar el óvulo Algo tiene que mover al esperma Químicamente Energéticamente Magnéticamente Y no podemos decir Que son Hormonas Que lo estimulen Porque al contrario Todo lo que libera La mujer En la ovulación Es para matar Los espermas Y no para lograr Que ellos lleguen Curioso, ¿no? Irónico Es como una protección De la naturaleza Al óvulo Hay un pH Muy alto En el cuello uterino El pH Es la acidez De la mujer Que mata los espermas Quedan atrapados Dentro De flujos Bueno, hay una cantidad De cosas Que Imposibilitan Más que motivar Para que el esperma Llegue Pero hay algo Dentro del esperma Que lo empuja A llegar Podríamos hacer Una comparación Un poco ¿Cómo se llamará esto? Extraordinaria Del tema Los salmones Son un pez Muy raro El salmón Nace en un lago Que está A unos 90 kilómetros Del mar Tierra Adentro Algunos Pueden estar Un poquito más Hacia unos Mil kilómetros Tierra Adentro Del mar Y nacen En un lago De agua dulce O una charca Que desemboca Al mar Cada año Los salmones Maduros Sienten El deseo De desovar Y empiezan Una competencia Impresionante Mire Pero la cosa Más tenaz De este mundo La gente Que ha visto Las películas De Yellowstone Lugar donde Va a temblar Dentro de muy Pocos días A ese subvolcán Gigantesco Yellowstone Y allá va a temblar Dentro de pocos días Empiezan Dice el oráculo Empiezan Los salmones A salir del mar Pero son miles Y empiezan A meterse Río arriba Van luchando Contra la corriente Y empiezan A ascender Contra los rápidos Contra las rocas Contra las cascadas Y todos Hemos visto En algún momento A los osos Que se paran En lugares Estratégicos Cuando los salmones Salcan Corriente arriba Cascada arriba Para llegar A desovar Y los osos Se los comen La situación La situación consiste Que cuando Los salmones Llegan A su lago A su represa Donde habían nacido Desovan Y después Y después de que Desovan Se mueren Y todo el esfuerzo Uno puede decir Para qué Para criar Para dar vida Sí Para dar vida Y tienen Y tienen que Atravesar Mil obstáculos De hecho De Cien mil Salmones O de un millón De salmones Que tratan de llegar A desovar Si acaso Llegan Diez mil El resto Se queda en el camino Es que más o menos La carrera De un espermatozoide Para llegar Al óvulo Y ese espermatozoide Algo Internamente Dentro de él Una inyección De un esteroide A nivel espiritual A nivel energético Tiene que generar Un empuje Tan violento Para que luche Para llegar al óvulo Sin vencerse Sin decir Pobrecito Sin decir Estoy mal Sin decir Estoy cansado No puedo Me quedo grande Me es imposible El espermatozoide No hace eso Lucha Por alcanzar Su meta Ahora bien El óvulo Está quieto El óvulo No hace nada El óvulo Irradia Un poder De atracción Que hipnotiza El esperma Pero los hipnotiza A todos Y ese poder De atracción Es tan grande Que genera O estimula Para que esto Se realice ¿Quién Gobierna El espermatozoide A nivel genético? ¿Quién lo empuja En esa En ese viaje Donde puede morir Y donde mueren muchos? Porque llega uno Porque llega uno solito No llegan dos Ni diez Ni veinte Ni ochenta En ocasiones Llegan cien O doscientos Pero uno solo Encuentra la puerta Para ingresar Amigo mío Ese uno solo Que batalló Luchó Y superó Todo eso Es usted Es cada ser humano Que está vivo Es cada persona Que está en este mundo ¿Por qué? Porque es el esperma Que ganó Los otros Dos mil quinientos millones Nadie sabe Quienes eran Ni que traían En su energía Ya hablábamos Que Ese poder Queda latente Dentro de nosotros Pero no se libera Fácilmente Se libera Cuando Me exijo Al mil por ciento Para luchar Y de pronto En mi genética Está grabada Esa Fuerza Descomunal Que me llevó A ovular el óvulo Y empiezo A auto exigirme Hay una gran ventaja Entre el espermatozoide Ganador Y el ser humano Llámese hombre O llámese mujer Que el espermatozoide No piensa Nosotros si pensamos Y mientras pensamos Es cuando nos limitamos Y nos luchamos Esta época Es muy fácil Encontrar a la gente Deprimida A la gente Desecha Llena de temores Llena de miedos Llena de incertidumbres Llena de ese Vacío del alma Con una cantidad De pensamientos Muy tontos La mujer que acepta Convivir con un hombre Que no hace Absolutamente nada Si no es un mantenido Y la mujer dice No, yo me quedo con él Si tenga que mantenerlo Por tener compañía Y no quedarme sola Más o menos, ¿no? Pero Conformista El hombre que simplemente dice No, yo no voy a luchar más Yo como me quedo así Tranquilito Yo no hago nada No me interesa nada Mejor venga a ver Cómo buscamos una pieza Más barata Para irnos a vivir Algo más económico Que su merced pueda pagar Dice el hombre y la mujer No importa, mija Yo me conformo Con un televisor viejo Una cama Y una piecita Que su merced pueda pagar Y traes la comidita Y chévere Y yo espero que llegue Para runcharla Eso hay mucho De hoy Hoy en día Hay mucho de eso ¿No? Ya hay mujeres Que se unen A unos personajes Y hay unos personajes Que se unen A unas mujeres Que definitivamente Uno dice Wow Esos salmones Nunca van a llegar Ni siquiera a la orilla Pero necesitamos En algún momento De la vida La autoexigencia Necesitamos Del dolor Necesitamos De vivir Momentos De incertidumbre Necesitamos Bajar al fondo Y comenzar Bien lo decía La abuela Que era bruja El mico Sabe En que palo trepa Mire amigo mío Ya hay mucha gente Que se resigna Que acepta Que Que se han convertido En parásitos Rémoras De la vida Pero ocurre Que si pasa Algún acontecimiento Grave Un terremoto Una hecatombe Y ya nadie Puede depender De nadie Si no tiene Uno que depender De sí mismo Ahí es donde Sale el guerrero Que si lloró De malas Porque nadie Lo va a Apaciguar Nadie le va A brindar Lástima Y entonces Cuando Se tiene que Transformar Ese ser Sumiso En un guerrero Para Sobrevivir O se muere Simple Y en este mundo Los cobardes Los débiles Pues No funcionan Llega un momento En que uno Tiene que sacar Esa fuerza Del interior Y guerrearse La vida Sin dejarse Apabullar Por sentimientos Vanos Los sentimientos Son muy ricos Cuando están Bien aspectados Cuando no hay Un intenso amor Acompañado De una intensa Locura Cuando se viven Cosas prohibidas Lo prohibido Es más apetecido Es más rico Más delicioso Más misterioso Si o no Lo que se sale De los patrones Del común Denominador Pues se estimula Más Cuando uno Se estimula Más Pues siente Más deseos De vivir Y asume El reto Y el desafío Cuando uno No vive No asume Retos No tiene Necesidades No acepta Desafíos Se queda Como un Pelele Ahí Esperando La muerte Y se vuelve Una persona Exageradamente Conformista Hay mucha gente Que se pone A llorar Se pone De mal genio Coge Rabia Por todo Se amarga La vida Por todo No sonríe No vive No vibra No hace nada Ni por si Ni por nadie A todo le tiene miedo Venga Vamos a hacer una locura Esta noche ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué le pasa? No me confunda Venga Vamos a vivir Intensamente Y nos tiramos Nos lanzamos De un paracaídas No Yo no me voy a matar Venga Vamos a comprar Un taxi Eléctrico Uy Eso vale Mucha plata Y no produce Nada Hay gente Que a todo Le pone No Yo no hago Eso Eso no sirve Eso es malo Eso es prohibido Eso es sucio Eso es cochino Eso es pecaminoso No voy con eso Obvio Hablo Recto Como una fecha Una flecha Sin ir a lastimar A nadie Ni a dañar A nadie Sino las locuras De la vida Si uno No le pone Un poquito De tiza A la vida Y no le coloca Un poquito De picante Y no se exige Pues no llega A ninguna parte A pesar que tenemos Ese espíritu Ganador Hoy nos dejamos Arrastrar más Por conceptos De pobreza mental De limitaciones De ese No haga No puede Eso no le sirve Para nada Que al contrario Incentivar A luchar Por alcanzar Su ideal Le gusta Si Hágalo Le sigue gustando Si Bueno Sígalo haciendo Pero es que es pecado Usted disfrute Y ya Pero es que cuando me muera No cuando se muera Soluciona el problema Ya después de muerto Por ahora disfrute y goce todo lo que tenga para gozar y disfrutar Exíjase Vuelvase codicioso No que la codicia es un pecado Como se le ocurre Yo no puedo codiciar Claro que podemos codiciar Y debemos codiciar Debemos codiciar estar bien Debemos codiciar la sabiduría Debemos codiciar el bienestar Debemos codiciar al máximo El amor Debemos codiciar la salud No también No importa La mujer del prójimo O el hombre de la prójima Ese es el juego de la vida Mucha gente va a amar Pero mira lo que está diciendo Cómo así que va a codiciar la mujer de otro Bueno La mujer de otro Tiene la opción de codiciar a otro Porque es que el que codicia Busca lo mejor Entonces uno puede colocarle una cantidad De tabú A este tipo de comentarios Y pensar una cantidad De cosas sesgadas Que están lejos de la realidad Yo estoy de acuerdo Que todo el hombre Codicia a la mujer de otro Que todos 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 Él es el momento No me juzgue tan A ver A ver No se vaya de una vez Ese tipo que dice No sé qué Irresponsable Cómo se le ocurre Que vayan a codiciar A mi mujer A ver amigo mío ¿Cuál es el problema Número uno? ¿Qué es mejor Para un hombre Que codicien su mujer O que la ignoren? Uy hermano Usted se casó Con una vieja Tan fea Socio Su mujer Es tan horrible Que da vergüenza Y da pena Su mujer Y ese hermano Manténgala escondida En la casa Guárdela Si ella se mira En un espejo Muere de infarto Eso sería mejor Para un hombre No No le van a codiciar Su mujer Porque si su mujer Nadie la codiciaría Ni la muerte Siquiera O al contrario Oiga hermano Que chévere Que usted tiene Una mujer Inteligente Hermosa Trabajadora Hogareña De verdad De verdad Que envidia Ahora A no ser que usted Tenga un pésimo Concepto De su mujer Que su mujer Le sonría Al primero Que se le acerque A un cualquiera Si usted piensa Eso su mujer Si estamos muy graves Pero todos los hombres Chévere El hombre Que codicia A la mujer De otro Porque es una ganadora Porque es una mujer Interesante Si se da cuenta Que el contexto Es diferente Cuando lo vemos De una manera Diferente Cuando un hombre Tiene dudas De su mujer No pues Ahí si Así no la codicien Así no sea fea Así sea lo más hermoso Del mundo Pues el concepto suyo Siempre va a prevalecer Sobre la realidad Y eso le pasa A muchos señores No hablando del tema Un poquito esta noche El hombre Que se casa Con una mujer Que al principio Le gustaba vestirse bien Maquillarse Arreglarse Se ponía toda bonita Usaba minifaldas Buenos cinturones Así toda hermosa Toda piernona Y el hombre feliz Con mi novia Uy te quiero Estás divino Wow Y después de que se casa Usted para que se va a poner eso Usted no tiene que lucirle A nadie Sino a mi Para que se maquilla Para el otro Para que se arregla Y la mujer Lo sigue No Yo no me voy a bañar En ocho días No me voy a vestir No me voy a arreglar No me voy a poner ropa Me voy a dejar ahí Toda Abandonada Para que no se ponga De mal genio Amigo mío Eso hay que pararlo Hay que cambiar Uno es un ganador Desde adentro Desde la misma naturaleza Desde el inicio Somos ganadores Y la única forma De lograrlo Es cuando saco Lo mejor de mí Cuando me exijo Al máximo Cuando soy recto Como una flecha Cuando miro Hacia adelante Cuando construyo Cuando me proyecto A la vida Y cuando me vuelvo Codicioso Es que la codicia Lo hace a uno crecer Hombre Yo codice Un automóvil Ferrari Que vale mil millones De pesos Y voy a trabajar duro Para algún día Comprármelo Así sea juguete Pero esa codicia Me empuja a hacerlo Es la codicia De la esperma De producir la vida Es la autoexigencia Que rompe los límites A usted que le gritan Los domingos Los domingos le dicen Mira no haga nada ¿Qué es que Dios proveerá? Usted no tiene Por qué luchar Porque eso es pecado Usted no tiene Que codiciar nada Tiene que vivir Como un pobre miserable Resígnese Con eso Cuando se muere Se va derechito Para el cielo Si En serio Si porque Si usted hace algo Se va a ir derechito Para el infierno A sufrir El resto de la vida Ocurre que Que había tuve una charla Con el diablo Y no fuimos a tomar Un café colombiano Con el diablo Ese man es buena gente Y nos pusimos a hablar Entonces yo le decía Bueno Él me decía Que la gente Piensa del diablo Que el diablo es malo Y que todos los demonios Son malos y perversos Y yo le decía Pues bueno Eso es lo que sugiere Todo el mundo Y el demonio dijo Pues sabe que no Porque yo tengo Unos demonios Que son muy buenos Me obedecen en todo Son fieles Son leales Son amigos Camaradas Compañeros Son con los que Se puede contar Y son felices Cumpliendo mi tarea Pues si hay demonios Muy buenos Porque le cumplen ¿No? Así como hay ángeles Muy malos Que destruyen cosas Para cambiar la vida De un ser humano Amigo mío Mire O usted Es un ganador Y lo saca Desde adentro A partir de hoy Y dejó la bobada De los recuerdos Del pasado Del ayer De la penuria Del miedo Del servilismo A mí me encanta La política Vista desde Desde lejitos Uno empieza a mirar Toda la gente Uno mira a un presidente No solamente en Colombia Sino en todo el mundo Aquí está el presidente Y empieza a mirar La gente que rodea Al presidente Como Ejecutan roles Curiosos De acuerdo A los intereses De otros No a los intereses Propios Entonces Los mandan ¿No? Como pasa en muchos Países del mundo Donde mucha gente Que está en el cuento De la política Pues tiene que Dejar de pensar Dejar de ser Y simplemente Aceptar Imitar Y obedecer Bueno No funciona Porque yo soy Un anarquista Total ¿No? Si Entonces digo Hombre Y cada cual Debería luchar Por ser mejor No por servirle No por servirle Al que sea mejor Eso es lo que hacen Los espermatozoides Luchan por ser Los mejores Y no por ayudar Al otro Todos van Tienen una competencia Impresionante Todo es correcto A lo largo De la vida Menos Colocarle zancadilla A otro Para lograr Triunfar Ahí si no Causarle daño A otro Para obtener El beneficio Ahí si no Tomar atajos Para llegar lejos Tampoco funciona Amigo mío Aquí es O lo hacemos Bien hecho O no se hace Y como hacemos Para hacerlo bien hecho Pues hay que exigirse Demasiado Y muy duro Nuestro color Aquí en cabina Señor Vámonos para el break No se vaya a ir a dormir Ya regresamos